¿Qué tal mis amigos? Pues miren, aquí estrenando un nuevo integrante de la familia TC6. Hoy un TC6 125. Si, ya notaron la diferencia, ¿no? Es un tractor, tracción sencilla. Es un tractor, tracción sencilla. Es el primero que llega aquí a Sinaloa. Obviamente es el primero a nivel nacional. Ya lo pueden pedir con su red de distribuidores, amigos New Holland. Bueno, obviamente como es un tractor especializado, pues nos tardamos un poquito en fabricarlo, ¿no? Pero ya está la opción. Vamos a conocerlo, mis amigos. Y así es como llega a su primer destino el TC6 125 Básico Elite. Nuevo modelo. Se va estrenando acá. Llegando a cumplir su misión. Y acá viene otro 125 Básico Elite. Nuevo integrante de la familia TC6. Los primeros que se fabrican y llegan al primer distribuidor en México. La innovación de New Holland. Ahora en versión, tracción sencilla. Tenemos un tratamiento en México. Un tratamiento que se fabrica de la familia TC6. La innovación de Núñez. Y ya está. La innovación de Núñez. De la innovación de Núñez mecánica, la innovación de Núñez. y ahí viene pues el doble pues bien mis amigos aquí estamos con un nuevo integrante de la familia TS6 Elite ya lo vieron TS6 125 Elite hidráulico del inversor y si ya lo vieron es un tractor TS6 125 básico o tracción sencilla como ustedes saben anteriormente cuando liberamos a esta familia lo liberamos nada más con doble tracción como lo que ven aquí físicamente el tren motriz es exactamente lo mismo mis amigos y aquí lo pueden ver ustedes los contropesos son igual estamos hablando que trae 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 16 contropesos frontales atrás traemos el mismo rodado 18, 4, 38 en el doble ya vieron 14, 98 y aquí traemos el 1016 el 1016 tracción sencilla las mismas dimensiones en cuanto a la cabina la altura del cofre es exactamente lo mismo la misma distancia entre ejes la misma capacidad de levante en el hidráulico mis amigos miren por ejemplo aquí traemos dos cilindros en lo que es el 125 doble tracción Elite y en el básico también mis amigos igual dos coples del hidráulico los brazos telescópicos prácticamente es lo mismo es lo mismo como les digo en el tren motriz lo cual pues prácticamente que oportunidad o que ventaja tenemos con un tracción sencilla pues son varias ya depende de las necesidades de cada productor de cada productor pero este tractor está más diseñado para hacer trabajos de labores culturales como que como siembras fumigaciones fertilizaciones cultivos o escardas canales un sinfín de actividades la ventaja también de este tractor es que trae buena capacidad de levante al hidráulico al traer buena capacidad de levante al hidráulico y la longitud que tiene lo largo del tractor le permite tener estabilidad pero a la vez eso largo que tiene no le afecta ¿por qué? porque traemos un tractor rodado sencillo y como ustedes saben con este tipo de configuraciones si podemos dar giros con los frenos activados para que este sea más corto entonces es una bondad que traemos con este tractor ya lo pueden solicitar con sus distribuidores les quiero comentar que si nos tardamos un poquito si lo ocupan pídalo con anticipación porque hay que mandarlo a fabricar pero ya está disponible al igual que en 140 como aquel que ven allá entonces ¿para qué es este tractor? bueno de hecho ya está vendido este tractor ya está vendido en los próximos días se va a entregar lo cual el cliente pues lo va a sentarlo ¿qué rastra puede? bueno ustedes saben que el 125 doble tracción te puede una rastra de 32 discos tipo intermedia a este sin ningún problema le podemos poner una rastra de 28 discos de 28 discos sin ningún problema un subsuelo de 4 timones un arado de 4 discos también sin ningún problema ¿no? obviamente como les digo está hecho prácticamente para pues prácticamente todos los trabajos ¿no? definitivamente si le quieren meter equipo de labranza sin ningún problema ¿no? la ventaja contra un doble es que sobre todo en las cabeceras pues no tiene pérdidas de lo que viene siendo o no te roba tanto radio de giro ¿no? no te afecta tanto ¿no? en las cabeceras y más donde los espacios están reducidos entonces ahorita por lo pronto es puro con cabina quería mostrárselos va llegando ya cuando lo pongamos a trabajar mis amigos pues prácticamente les mandaremos otro video aquí quería verlos que los dieran juntos que los dieran juntos para que vean que prácticamente el tren motriz es el mismo mis amigos fabricado en México 100% mexicano mano de obra mexicana tecnología mexicana y bueno pues es el primero que llega a nivel nacional la confiabilidad de que está hecho en México este tractor con el soporte de refacciones y servicios déjalo por seguro y bueno pues el estilo el estilo moderno se mantiene saludos de su amigo Ricardo a nivel Gracias. Gracias. Gracias.